Aléjate y no te enamores de este tipo de personas. Bienvenidos a un tema que, aunque desafiante, es crucial para proteger tu bienestar emocional. Aléjate y no te enamores de este tipo de personas. En este video, vamos a hablar de esas personas con las que, aunque al principio puedan parecer fascinantes, implican un alto riesgo para tu salud mental y emocional. ¿Por qué es tan importante reconocer estos patrones de comportamiento? Porque muchas veces, al involucrarnos con alguien que muestra ciertas características destructivas, caemos en un ciclo del que es difícil salir y que nos deja con heridas profundas. Hoy te mostraré cómo identificar esos rasgos peligrosos y, lo más importante, cómo alejarte antes de que sea demasiado tarde. Quiero que sepas que este video es para ti si alguna vez te has sentido atrapado en una relación que parecía ir en contra de tus valores y necesidades. Aquí aprenderás a reconocer a personas que, aunque a veces logren cautivar o seducir, pueden ser emocionalmente dañinas. Pero atento, porque esto que te voy a decir lo cambia todo. Después de ver este video, tendrás el conocimiento y las herramientas para identificar los patrones y comportamientos de personas que debes evitar en el amor. Te prometo que, al final, entenderás por qué es tan importante tomar decisiones claras cuando se trata de relaciones y cómo priorizar tu bienestar emocional sin culpa. Ahora bien, antes de adentrarnos en estos detalles, vamos a escuchar un mensaje clave de Walter Rizzo, titulado, Aléjate y no te enamores de este tipo de personas. En su reflexión, Rizzo nos enseña que existen tres tipos de personas que son altamente dañinas en el ámbito amoroso. Estas personas suelen tener rasgos muy particulares, son egocéntricas, posesivas o emocionalmente indiferentes. A lo largo del video, aprenderás no solo a identificar estas características, sino también a comprender por qué relacionarse con estos tipos de personas resulta tan perjudicial. Rizzo hace un llamado a alejarnos de quienes nos miran desde una posición de superioridad, de quienes no respetan nuestras emociones o nos tratan como posesiones. Estas enseñanzas nos ayudarán a poner límites claros y a entender que no todas las personas que parecen interesantes o atractivas son adecuadas para nuestras vidas. A lo largo del video, profundizaremos en los comportamientos específicos que debes observar. ¿Te has sentido alguna vez atraído por alguien que parecía ser el centro de atención, pero luego notaste que solo le importaba hablar de sí mismo? O tal vez estuviste con alguien que, sin darte cuenta, comenzó a controlar tus decisiones, tus amistades y tus actividades. Este tipo de personas, aunque a veces logran fascinar, suelen ser un foco de problemas a largo plazo. Así que, si te quedas con nosotros hasta el final, no solo aprenderás a reconocer estos patrones, sino también a protegerte de relaciones tóxicas. Además, en el transcurso de este video, te hablaré de las opiniones de expertos y psicólogos reconocidos, quienes han analizado estos comportamientos desde distintos enfoques. También compartiremos los aportes de Rolando Goicochea, quien nos mostrará cómo construir una relación saludable comienza por el amor propio. Al final, recomendaré su curso Reto 30 días de amor propio, donde podrás reforzar todo lo que aprenderemos hoy. Prepárate, porque aquí comienza un cambio en tu vida amorosa que no querrás perderte. Tres estilos afectivos, o tres tipos de personas de las cuales sería mejor no enamorarse. Si uno ya está metido ahí, pues tiene que salirse. Y hay más, pero voy a hablar de estos tres que son los que me parecen más comunes. El primero tiene que ver con sujetos, más hombres que mujeres, que se sienten grandiosos, especiales, únicos. A los demás los ven por debajo. Son los tipos que se indignan cuando tienen que seguir algunas reglas, porque piensan que las reglas no son para ellos. Estas personas son las que se conocen como narcisistas. Son fundamentalmente egoístas, egocéntricas. Hablan mucho de sí mismos. Tienen grandes dificultades para ponerse en el punto de vista del otro y sobre todo mantener la distancia respecto a su propia egolatría. Porque ellos se aman tanto que no tienen lugar para que entre alguien más. Ahora, hay narcisistas que son abiertos, claramente, como los estoy diciendo. Hay otros que son más encubiertos, que son más difíciles de manejar, porque en apariencia son tranquilos, no llaman la atención, no quieren ser el centro. No hablan muy bien de sí mismos, pero tienen interiormente la idea de que sí, son superiores. Y cuando pueden, tac, le dan. Y suelen manejar la relación de pareja así, como de una manera absolutamente soterrada, pero siempre aflora el narcisismo en alguna parte. Hay, entonces, una falla, por decirlo de alguna manera, una debilidad que tienen estos personajes que se autoexaltan, y es la necesidad de aprobación. Ellos no quieren que alguien los ame, quieren fans, quieren personas que los veneren, quieren personas que les adulen el ego. Entonces, imagínense ustedes, una persona así, una persona dependiente, o una persona que tiene miedo a perder la otra persona. ¿Y por qué atraen tanto a ellos, que son más hombres que mujeres, insisto? Porque son muy seductores, se muestran seguros de sí mismos, se venden como algo extraordinario. Y una persona que haya tenido una experiencia no muy exitosa con el sexo opuesto, es posible que vea aquí como que se ganó la lotería. Al fin encontré un hombre que valga la pena. El asunto viene después. No tienes que girar alrededor del otro, porque eso es lo que te va a exigir. Que gires a su alrededor. Te puedes dar cuenta al principio, cuando los estás conociendo, porque salís con ellos y lo que hacen es hablar de ellos todo el tiempo. O te dicen, se autorrefuerzan en público. ¿Sí? Y la sensación que te queda después, si profundizas un poquito, es como que te dijeran, susurrando, qué suerte que tenés de haberme conocido. Así que se pueden ir a la... Segundo estilo peligroso, diría yo, son las personas, que también son más hombres que mujeres, estadísticamente, que tienen una territorialidad muy grande, un espacio muy grande de su autonomía, y la defienden todo el tiempo. Tienen dificultad para comprometerse. Tienen dificultad para ponerse en el punto de vista del otro afectivamente. Y tu dolor no les va a doler casi. Y tu alegría van a sonreír, pero no van a entender un c***o de por qué estás contento. Pueden convivir con alguien, pero el asunto es que tú te vas a volver como un fantasma, vas a ser indiferente para él. Y lo que suelen hacer las personas que están ya enamoradas de estos sujetos es acoplarse a ese estilo. Porque ellos suelen decir, es mi manera de amar. A lo cual hay que decir, a lo cual habría que responder, me importa un c***o que sea tu manera de amar. No le viene bien a mi vida. Yo pienso de que el amor es un intercambio afectivo. ¿No es cierto? No es solamente un intercambio verbal. Es sentirte y que tú me sientas. Es un enredo entre dos personas que, aunque tengan el ego, están muy unidas desde el punto de vista emocional. Estas personas pueden acabar con uno, porque literalmente lo que tú vas a empezar a sentir es que no te aman. Ni siquiera son capaces de sacrificarse por vos o hacer algún acto de altruismo por vos. No buscan tu destrucción. Les importás un c***o. Por eso lo que se opone al amor no es el narcisismo. El narcisismo lo que hace es dirigir mal el amor. Estos sujetos que nosotros llamamos esquizoides se oponen al amor, ¿por qué? Porque se alejan. No quieren estar con, ni en. Puede que sexualmente funcionen bien. Hasta el poscoito. Ya en el poscoito cuando tienen que decir hola mi amor, qué rico, desaparecen. En eso se diferencian del narcisista. El narcisista puede quedarse ahí siempre averiguando si te gustó, estuve bien. El tercero. El tercero tiene que ver con personajes que están convencidos que la relación de pareja es un vínculo donde ellos tienen el poder. Definitivamente. No cualquier poder. Donde ellos tienen el derecho a la posesión del otro. Es decir, tú me perteneces. Entonces, pensar en el poder y en la idea de la pertenencia lleva automáticamente al control. Bueno, yo te debo controlar porque yo sé lo que te sirve, porque yo sé lo que es bueno para ti, porque yo, quieras o no quieras, tengo el dominio de esta relación. Entonces, siempre están enganchados con algo de paranoia, de desconfianza, se les exacerban los celos y te das cuenta cuando los empezás a conocer porque inmediatamente quieren empezar a direccionar tus cosas. Se meten donde no los llamás, aparecen cuando no los esperás. Tú le dices mañana te llamo, pues entonces a las 9 de la mañana están llamando diciendo ¿por qué no me llamaste? La gente suele decir ¿cuánto me ama? y eso no es amor. Eso es una especie de complejo de señor feudal donde tú pasas a ser la sierva o el siervo de la gleba porque aquí hay tantos hombres como mujeres. Las estadísticas dicen que pueden ser unos o otros. Entonces, este control indigna a los personajes, estos obsesivos, los indigna porque quiere decir que tú te debes liberar y no hay nada más ofensivo para un amo o señor feudal que tú te quieras liberar porque entonces si el esclavo ya no está ya Nietzsche y Hegel hablaban de eso y otros filósofos si el esclavo no está el amo pierde su sentido de ser. El amo necesita al esclavo para ser amo. Si el esclavo se libera ya no soy amo. Si escapas de mi control es que soy un p***o. Quiere decir que tú te tomaste la atribución, el atrevimiento de ser libre. ¡Qué personaje! ¡Dios mío! Tú los puedes detectar si ya estás metido ahí en el primero, en el segundo, en el tercero empaca y vete. Pide ayuda profesional. Deberían estas personas como andar con una especie de cartel, ¿no? Que digan qué sé yo sujeto caucásico 42 años me encanta controlar a las otras personas tener todo bajo control y además eso del dominio tuyo tú pasas a ser una cosa y un objeto mío me amo tanto a mí mismo que no tengo lugar para ti en el primer caso y en el segundo tú existes porque yo no te veo eres como un fantasma. Bueno espero que esto te sirva y que seas tan valiente como para tomar las decisiones que hay que tomar cuando hay que tomarlas. para entender mejor el tipo de personas de las que debes alejarte vamos a profundizar en esos comportamientos y patrones que los psicólogos han identificado como tóxicos para nuestras relaciones amorosas. Estas características pueden hacer que una relación se convierta en una montaña rusa emocional difícil de abandonar una vez estás atrapado en ella. Conocer estas señales y aprender a reconocerlas a tiempo te permitirá evitar vínculos que amenacen tu paz y bienestar. Comencemos con el perfil que Walter Rizzo describe como el narcisista. Este tipo de persona se caracteriza por su egocentrismo y una necesidad inagotable de admiración. Sechman Freud uno de los primeros en estudiar el narcisismo definió esta tendencia como un exceso de amor propio en el que el individuo no tiene espacio para amar a nadie más ya que su mundo gira exclusivamente en torno a sí mismo. Es importante recordar que una relación con alguien así es una relación en la que tus necesidades quedarán siempre en segundo plano. El narcisista no busca pareja sino admiradores que refuercen constantemente su imagen y giren alrededor de él. Atento porque esto es clave muchos narcisistas no son evidentes desde el principio. Algunos de ellos son encubiertos como señala Rizzo y aparentan ser modestos o incluso inseguros cuando en realidad están atrapados en una visión de superioridad. Erich Fromm otro gran pensador en psicología añadió que el amor verdadero implica preocuparse genuinamente por el bienestar de la otra persona algo de lo que el narcisista carece por completo. Para él los demás son herramientas que le sirven para alimentar su ego y cuando ya no los necesita simplemente los desecha. Otro perfil que debes reconocer es el de las personas con un estilo emocional esquizoide. Según Walter Rizzo son individuos que mantienen una gran distancia emocional evitando cualquier tipo de conexión afectiva profunda. Carl Jung decía que la capacidad de relacionarse emocionalmente con otros es una señal de una persona integrada y saludable. Sin embargo el esquizoide no puede mantener una conexión auténtica pues para él el amor es un concepto vacío. Esto resulta en relaciones en las que por más que intentes acercarte siempre sentirás que algo falta. Su indiferencia es tan profunda que terminan transformándote en un fantasma alguien invisible. Aquí es importante preguntarse ¿por qué alguien se sentiría atraído hacia una persona que muestra frialdad y desapego? Royo Mai un psicólogo existencialista habló del deseo humano de buscar significado en las relaciones. A veces en nuestra necesidad de entender y conectar confundimos la distancia del otro con un misterio que podemos resolver. Nos atrae la idea de ser quien logre ablandar a esa persona cuando en realidad estamos frente a alguien incapaz de dar afecto. Recuerda que el amor no debe ser una lucha constante por la atención de la otra persona. Un perfil adicional que Walter Rizzo menciona es el de aquellos con una inclinación hacia el control y la posesión. Este perfil es particularmente peligroso ya que mezcla el deseo de dominación con una gran dosis de celos y paranoia. Alfred Adler psicólogo y fundador de la psicología individual observaba que quienes buscan el poder absoluto en una relación no están motivados por amor sino por inseguridades profundas. Necesitan sentir que tienen el control de cada aspecto de la vida de su pareja pues esto les da una falsa sensación de seguridad. Al principio este tipo de personas puede parecer atento o comprometido pero con el tiempo su comportamiento se torna opresivo minando tu libertad y autonomía. Si alguna vez has sentido que cada decisión que tomabas era cuestionada que tus actividades y amistades estaban bajo escrutinio entonces has experimentado el poder destructivo de este tipo de personalidad. La libertad es esencial en cualquier relación saludable y cuando sientes que tienes que justificar tus elecciones estás frente a alguien que no sabe amar sin controlar. Como señalaba Karen Honey pionera en la psicología de las relaciones el amor auténtico se basa en la confianza y sin ella cualquier vínculo se convierte en dependencia tóxica. Hablemos también de cómo Jean Piaget y su enfoque en el desarrollo cognitivo nos enseñan que una relación sana es una en la que ambos crecen y evolucionan. Sin embargo con estos perfiles dañinos esa evolución se ve truncada. El narcisista por ejemplo busca que todo el mundo gire en torno a él mientras que el esquizoide ni siquiera ve a la pareja como un ser emocional importante. Al buscar siempre el control estos perfiles cortan cualquier posibilidad de crecimiento en común. El psicólogo Abraham Maslow y su teoría de la jerarquía de necesidades afirman que el amor y la pertenencia son fundamentales para nuestro desarrollo pero estos deben venir de relaciones que nutren nuestra autoestima y nos respetan. En cambio cuando te involucras con alguien controlador o con rasgos narcisistas esas necesidades quedan sin satisfacer. En lugar de nutrirte estas relaciones minan tu autoestima dejándote con una sensación de vacío y de falta de valía. Otro punto importante es lo que Carl Rogers psicólogo humanista defendía sobre el amor incondicional y la autenticidad en las relaciones. Los perfiles que mencionamos no permiten la autenticidad pues todo gira en torno a sus propias demandas. No existe un espacio seguro donde puedas expresarte tal y como eres sin temor a ser juzgado o controlado. La autenticidad es esencial para una relación sana y al relacionarte con personas controladoras o frías esta autenticidad se pierde. A través del enfoque de Donald Wennecott sobre el verdadero y falso self también podemos ver cómo las relaciones con personas narcisistas o controladoras te empujan a adoptar un falso self para agradar o evitar conflictos. Te obligas a cumplir sus expectativas adaptando tus deseos y tus sueños a sus preferencias. Con el tiempo esto provoca una pérdida de identidad que resulta dañina y frustrante dejando una sensación de vacío y desconexión con quien realmente eres. B.F. Skinner y su teoría del condicionamiento operante explicarían que los comportamientos de control que experimentas en estas relaciones pueden crear patrones de dependencia difíciles de romper. Estas personas utilizan estrategias de refuerzo intermitente combinando momentos de atención y afecto con periodos de frialdad lo que genera una dependencia emocional en la pareja. Te quedas esperando esos raros momentos de cariño volviéndote emocionalmente dependiente de alguien que nunca estará realmente ahí para ti. Stanley Milgram y sus experimentos sobre la obediencia también son relevantes aquí, pues revelan cómo es fácil ceder ante la presión de una figura de autoridad, en este caso el controlador. En una relación con una persona que constantemente impone su voluntad, es fácil que adoptes el rol de su misión sin darte cuenta. Cuando tu pareja actúa como una figura autoritaria y manipuladora, puedes llegar a seguir sus órdenes y deseos sin cuestionar, erosionando aún más tu autonomía. Estos patrones también han sido estudiados por Vector Franco, quien afirmaba que nuestra necesidad de encontrar sentido en nuestras experiencias es fundamental para el bienestar. Cuando estamos en relaciones tóxicas, este sentido se desdibuja, ya que en lugar de encontrar propósito y paz, lo que se obtiene es un ciclo de agotamiento y desgaste emocional. Frank nos anima a buscar relaciones que nos permitan crecer y encontrar significado, en lugar de vínculos que nos drenen y nos consuman. Lev Vygotsky, famoso por su teoría del desarrollo social, creía que las relaciones deberían facilitarnos un aprendizaje mutuo. En cambio, cuando te involucras con perfiles narcisistas o controladores, la oportunidad de aprendizaje mutuo se pierde. En lugar de evolucionar como pareja, te encuentras con alguien que se enfoca solo en sí mismo, sin interés real en tu crecimiento. Albert Bandura y su teoría del aprendizaje social también aportan una perspectiva clave. Cuando te relacionas con personas tóxicas, tus patrones de conducta se ven influenciados por sus comportamientos negativos. Puedes empezar a adoptar sus formas de pensar, su visión egocéntrica y sus ideas sobre el control sin darte cuenta. Por eso, es tan importante rodearte de personas que te impulsen a ser mejor y que te inspiren de forma positiva. El psicópata es un perfil interesante y, al mismo tiempo, uno del que es crucial protegerse. Estas personas suelen ser frías, calculadoras y hábiles para manipular a quienes las rodean, lo que las hace difíciles de detectar. Pueden encontrarse en diversas esferas de la vida, desde altos cargos ejecutivos hasta en relaciones personales y siempre actúan con un control absoluto de sus emociones, incluso en momentos de estrés. Los psicópatas suelen mostrar una imagen impecable y una habilidad casi innata para detectar las vulnerabilidades de los demás utilizándolas a su favor. Además, es importante diferenciar entre psicopatía y sociopatía, pues aunque comparten ciertos rasgos, sus orígenes y comportamientos bajo presión varían. Mientras que el psicópata nace con esta predisposición, el sociópata se forma a través de experiencias traumáticas y es común que pierda el control emocional cuando se enfrenta a situaciones complicadas. Por ello, detectar estos perfiles a tiempo puede ahorrarte grandes inversiones de energía emocional y proteger tu bienestar. Así, en el siguiente video, Rolando Goicochea amplía aún más estas ideas, desglosando las señales de alerta y compartiendo herramientas prácticas para reconocer estos comportamientos. Prepárate para una explicación profunda y reveladora sobre este perfil y cómo evitar relaciones dañinas. Ok, hablemos de psicopatía y sobre todo hablemos de quienes puedan ya ser ahora mismo un psicópata y cómo es que tú puedes detectarlos a tiempo para evitar enamorarte o caer en sus manipulaciones y sus mentiras. Antes me gustaría hacer una comparativa entre ser un psicópata y ser un sociópata se cree que es lo mismo y muchas cosas se asemejan pero no. Si bien es cierto que la psicopatía es un trastorno y no una enfermedad como muchas personas suelen creer eso quiere decir que no existe tratamiento no existe cura ni a través de la psiquiatría ni a través de la psicología ni de la medicina para la psicopatía que quede claro no es ninguna enfermedad aunque no todos son tan destructivos como los que podrían ser los asesinos seriales un porcentaje muy pequeño de los psicópatas son asesinos seriales el resto la gran mayoría pueden estar ocupando altos grados en la sociedad funcionarios públicos jefes gerentes o ser tu pareja y retomando a los sociópatas ¿qué diferencia hay? básicamente que un sociópata sí se puede hacer mientras que el psicópata nace el sociópata a diferencia del psicópata cuando empieza a perder el control puede empezar a mostrarse emocionalmente inestable puede perder los estribos mientras que el psicópata aún en situación de mucho estrés puede todavía mantener la frialdad de hecho se cree son sociópatas mientras que el psicópata no puede sentir amor empatía incluso no puede sentir que tú estás sufriendo por más que racionalmente intenten procesarlo no van a sentir lo que tú adoleces y esto también es un gran problema en las personas que están dentro de una relación con un psicópata o que acaban de salir a cuestas de ese tipo de relación que tienen la esperanza de que él o ella se arrepienta del dolor que te causó y no un psicópata no se va arrepentir de hecho incluso tampoco un sociópata si tú aún guardabas la esperanza de que él o ella recapacitara de que él o ella decidiese cambiar no lo va a hacer un psicópata está bien cree que él está bien y todo el mundo a su alrededor está mal de hecho infringir dolor es parte de lo que le produce placer porque así siente control sobre ti un psicópata ama el poder que tiene sobre ti un sociópata quizás pueda herirte y hacerte daño por la envidia que siente porque tú eres feliz a pesar de que paradójicamente eres su pareja mientras que un psicópata va a hacer lo posible por herirte no tanto por envidia sino porque es parte de su naturaleza y tú aún sigues esperando que cambie por eso que en un video pasado acerca de cómo eliminar la esperanza yo dije que es si piensa actúa y siente un psicópata vas a esperar algo de él o ella que alguna vez o que quizás jamás ocurra no entenderás su naturaleza y decidirás salir de allí ahora bien vamos a entrar a lo que serían las señales que te ayudarán a identificar por tu propia cuenta si es un psicópata este tipo o esa mujer a quien estás conociendo en internet vas a encontrar posiblemente como mínimo dos docenas de señales para identificar a un psicópata pero yo tengo en cuenta que tú en estos momentos te estás sintiendo atraído o atraída e incluso ya te estás enamorando esa persona entonces si tú te estás enamorando de alguien incluso si fuese de alguien normal de por sí ya no logras ver los defectos imagínate lo que es con un psicópata que en primera instancia como primera señal desempeña el papel de la pareja o del amante perfecto hay un video un comercial de una cerveza en la que hablaba de que el hombre perfecto no existe y es bien gracioso o sea dura un minuto te la voy a compartir a continuación pero quiero que te quedes con un valioso mensaje aplica tanto para hombres como para mujeres chécalo y míralo minuciosamente no pierda más tiempo buscando el hombre perfecto no existe ni va a existir jamás la imperfección está en nuestro ADN a todos se nos cae el pelo de la cabeza y nos crece en la nariz o en las orejas ninguno es romántico solo actuamos hasta que logramos lo que queremos lo del príncipe azul es una leyenda los hombres de verdad somos básicos primitivos bonos bonos y todos simulamos escucharlas y todos tenemos algún mail para mil hombros por eso cuiden al tipo que ya tienen no van a encontrar una versión mejor y si algún remoto día llegarán a encontrarlo corran rápido piden ayuda a gritos ese tipo puede ser muy peligroso como bien te has podido dar cuenta los hombres perfectos no existen y si tú sientes que estás saliendo con uno perfecto no no huyas tan rápido quizás también inclusive puede que sea ese hombre que saca la lengua de serpiente pero sí al menos sé escéptico mantén esa desconfianza básica no todo es lo que aparenta ser que esa persona cumpla exactamente con todos los complementos afectivos que tú estabas buscando en un tipo hey cuidado quizás está actuando y muy bien porque un psicópata sabe detectar los vacíos emocionales y sobre todo los de su presa los de su víctima especialmente los que él o ella sabe que pueden sucumbir fácilmente a sus encantos un psicópata es un actor por naturaleza y va a fingir amor pero si tú entiendes básicamente que con cualquier persona primero no todo lo que brilla es oro así que abro mal los ojos básicamente es un poco más difícil para un psicópata hacerte caer la segunda señal es que sonríe menos de lo habitual y con eso no me refiero a que es una persona seria sino a que incluso cuando sonríe pareciera que no encajara bien con tu alegría no es una sonrisa cosa que no es genuina y por eso conviene que tú seas socialmente más habilidoso o habilidosa un psicópata tendrá como víctima fácil a alguien que socialmente no se ha cultivado o sea una persona tímida una persona muy buena gente es la víctima perfecta para un psicópata entonces si tú de antemano con el aura que transmite que por lo general es de superficialidad que cuando tú intentas ahondar en su personalidad no hay nada dentro o sea es básicamente una máscara una fachada te estás con la sorpresa de que no es tan interesante como inicialmente que te quería hacer parecer y su sonrisa es no es que tenga una sonrisa y psicópata como los que normalmente aparecen en las películas cuando está con el hacha ahí señal número 3 tiene un cuidado desmesurado por su apariencia física de hecho hay una película de donde se saca principalmente las imágenes del psicópata típico actual que se llama psicópata americano que busca que un hombre se vea 100% impecable existe una posibilidad muy alta de que sea un psicópata en el video Rolando nos llevó a través de las características fundamentales de la psicopatía enfatizando como distinguirla de la sociopatía y explicando los entornos en los que estos perfiles suelen destacarse vimos como los psicópatas con su frialdad y control emocional logran manipular a quienes los rodean a menudo ocupando puestos de poder en la sociedad además Rolando explicó que aunque no todos los psicópatas son peligrosos su falta de empatía los hace capaces de causar daño emocional significativo en sus relaciones también repasamos las señales clave que pueden ayudarnos a identificar a un psicópata en una relación desde su habilidad para fingir emociones hasta su necesidad de controlar y manipular con ejemplos prácticos y advertencias sobre ciertos comportamientos Rolando nos brindó herramientas para reconocer estas señales y tomar decisiones que nos protejan de relaciones emocionalmente dañinas sigamos profundizando en cómo estos perfiles de personalidad impactan nuestras relaciones amorosas y que han dicho otros grandes psicólogos sobre los efectos de relacionarse con personas emocionalmente dañinas al reconocer estos patrones de comportamiento te proteges a ti mismo y te acercas a relaciones que realmente te aporten crecimiento y bienestar empecemos por R&T Beck padre de la terapia cognitivo conductual TCC Beck explicaba que las relaciones sanas se basan en patrones de pensamiento positivos y racionales sin embargo cuando te relacionas con personas controladoras o narcisistas sus críticas y manipulaciones generan pensamientos negativos en tu mente llevándote a cuestionarte constantemente esta inseguridad afecta profundamente tu autoestima generando una dependencia en la aprobación de alguien que no está dispuesto a ofrecerla Beck sostiene que identificar y modificar estos pensamientos es clave para liberarse de patrones tóxicos y evitar relaciones que no te valoren por otro lado Daniel Kahneman conocido por sus estudios en economía conductual y psicología muestra que nuestras decisiones en el amor muchas veces están influenciadas por emociones irracionales en una relación con alguien narcisista o controlador estos patrones emocionales intensos y adictivos nos llevan a idealizar a la persona ignorando las señales de alerta Kahneman 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 señala que al ser conscientes de estos sesgos emocionales podemos tomar decisiones más racionales y protegernos de personas que no nos aporten estabilidad emocional Eric Erickson famoso por su teoría de las etapas del desarrollo psicosocial nos recuerda que cada etapa de nuestra vida tiene un propósito y un desafío particular en la etapa adulta el amor y la intimidad genuina son esenciales para la realización personal sin embargo si te involucras con alguien que no respeta tus emociones o libertad esta necesidad de intimidad y conexión queda incompleta Erickson advierte que cuando nuestras relaciones no se basan en una reciprocidad sana experimentamos un vacío emocional que impide el desarrollo de una identidad fuerte y saludable también es útil considerar el concepto de resiliencia promovido por psicólogos como Martin Seligman padre de la psicología positiva Seligman destaca que aunque las relaciones tóxicas pueden dañar nuestra autoestima y confianza tenemos la capacidad de recuperarnos y fortalecernos aprender a alejarse de personas narcisistas esquizoides o controladoras no solo te ayuda a sanar sino que incrementa tu resiliencia esta experiencia se convierte en una lección que te fortalece y te prepara para relaciones futuras más sanas y equilibradas Howard Gardner conocido por su teoría de las inteligencias múltiples añade otra capa de comprensión a este tema Gardner nos muestra que las personas con una inteligencia interpersonal desarrollada son capaces de reconocer y comprender las emociones propias y ajenas al detectar a personas tóxicas este tipo de inteligencia nos permite percibir patrones y comportamientos que aunque sutiles evidencian una falta de empatía y un interés exclusivamente personal así Gardner refuerza la idea de que con autoconocimiento y conciencia podemos evitar relaciones que atenten contra nuestra salud emocional para Carl Rogers un aspecto clave en el amor verdadero es el concepto de la aceptación incondicional positiva Rollers afirma que en una relación sana ambas personas deben aceptarse sin condiciones creando un ambiente de seguridad y autenticidad sin embargo los perfiles de personalidad que mencionamos no permiten esta aceptación genuina un narcisista o controlador nunca aceptará plenamente a su pareja siempre buscará modificarla para que se ajuste a sus expectativas en este sentido las relaciones sanas requieren un espacio donde ambos puedan ser quienes realmente son sin máscaras ni imposiciones fritz perls fundador de la terapia gestalt también ofrece una visión relevante perls creía que la clave de las relaciones está en el aquí y ahora y en la autoconciencia en las relaciones con personas emocionalmente tóxicas es común que se sientan atrapadas en el pasado recordando los buenos momentos y esperando que las cosas cambien en el futuro pero perls nos recuerda que al centrarnos en el presente podemos reconocer si una relación está realmente satisfaciendo nuestras necesidades o si simplemente estamos atrapados en una esperanza que nunca se materializará rollo may otro psicólogo existencialista habla sobre la importancia de la libertad en las relaciones según may el amor auténtico implica respetar la autonomía del otro y valorar su independencia las personas controladoras y posesivas van en contra de esta idea ya que buscan restringir la libertad de su pareja para satisfacer sus propias inseguridades la falta de libertad en una relación destruye el verdadero amor ya que el amor no puede florecer en un ambiente de coerción y dependencia philip simbardo conocido por el experimento de la prisión de stanford también ofrece una perspectiva interesante en sus estudios sobre la influencia del entorno simbardo muestra que una persona puede adaptarse a situaciones opresivas sin darse cuenta en una relación tóxica es fácil que te acostumbres a actitudes manipuladoras o controladoras llegando a aceptar comportamientos que en otras circunstancias rechazarías esto refuerza la importancia de detectar los signos de alerta antes de que sea demasiado tarde karen horny contribuye a esta discusión con su teoría de la neurosis afirmando que muchas personas inseguras buscan en la relación una forma de compensar sus propias carencias un narcisista o controlador busca en su pareja un refugio para sus inseguridades proyectando en el otro una expectativa imposible horny subraya que en lugar de una relación de apoyo mutuo estos vínculos se vuelven destructivos con cada persona buscando algo que la otra no puede ofrecer el trabajo de elisabeth lottes en el campo de la memoria nos muestra como en relaciones tóxicas los recuerdos tienden a distorsionarse a veces las personas en relaciones con narcisistas o controladores recuerdan solo los momentos buenos minimizando las conductas dañinas lottes advierte que es fácil caer en esta memoria selectiva por lo que es esencial mantenerse consciente de toda la experiencia y no solo de los momentos positivos richard lazarus y su teoría del afrontamiento emocional nos recuerdan que las relaciones difíciles generan estrés crónico el cuerpo y la mente se desgastan al intentar lidiar con las exigencias de una persona posesiva o egocéntrica lazarus destaca que desarrollar habilidades de afrontamiento como la autocompasión y el establecimiento de límites es esencial para proteger tu bienestar emocional finalmente mielixixenmieli y su concepto de flow nos dicen que una relación debe contribuir al estado de bienestar y equilibrio de ambas personas el amor debe ser un espacio donde puedes sentirte plenamente inmerso en la experiencia sin preocupaciones ni presiones externas sin embargo con perfiles tóxicos este estado de armonía es imposible de alcanzar ya que la relación se vuelve una fuente de ansiedad constante en lugar de un refugio como ves los psicólogos coinciden en que involucrarse con personas narcisistas controladoras o esquizoides puede ser profundamente dañino sus teorías y estudios nos muestran que el amor verdadero debe ser un espacio de respeto libertad y crecimiento mutuo en la próxima respuesta te contaré una historia que ilustra como una persona enfrentó esta situación y logró salir adelante aplicando los principios que hoy hemos discutido ahora veamos a través de una historia como estas ideas cobran sentido la historia comienza en una tarde de marzo en la vibrante ciudad de Bogotá la primavera estaba en su apogeo y el aire fresco del final de la tarde traía consigo la fragancia de las flores de los árboles que bordeaban el parque el virrey Isabel una joven de 28 años con sueños y ambiciones aún frescas se encontraba en una cafetería acogedora absorta en un libro de psicología cuando fue interrumpida por una voz profunda y segura disculpa ¿te importa si me siento aquí? dijo un hombre elegante de unos 35 años con una sonrisa encantadora y una mirada penetrante se llamaba Santiago Isabel levantó la vista sorprendida por el carisma del desconocido Santiago estaba impecablemente vestido con un traje que destacaba cada detalle de su figura y un peinado perfectamente acomodado había algo en el que captaba la atención algo magnético que le hacía difícil a Isabel mirar hacia otro lado oh claro no hay problema respondió ella un poco nerviosa a lo largo de los días Santiago fue apareciendo cada vez con más frecuencia en la misma cafetería al principio Isabel pensó que era una coincidencia pero pronto comenzó a notar como él buscaba maneras de acercarse siempre con detalles sutiles flores cumplidos perfectamente calculados y una conversación cautivadora que dejaba a Isabel sin palabras en cuestión de semanas Isabel se encontraba completamente atraída por este hombre que parecía tenerlo todo meses después en un restaurante elegante en el corazón de la ciudad sabes Isabel eres lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo le dijo Santiago con una sonrisa que parecía sincera pero con un toque de algo que Isabel no lograba descifrar a medida que la relación avanzaba Santiago mostraba su lado protector al principio Isabel lo interpretó como cariño cuando él le pedía que le contara cada detalle de su día con quien estaba que hacía a ella le parecía un gesto de interés genuino pero con el tiempo aquella tensión desbordada se convirtió en algo más intenso algo que Isabel aún no alcanzaba a ver con claridad una noche de octubre tras una cena en casa de Isabel no entiendo por qué tienes que salir tanto con tus amigos dijo Santiago con tono frío y calculador siento que a veces te olvidas de que soy tu pareja Santiago solo fue una reunión con ellos no tiene nada de malo respondió Isabel un poco confundida y sintiendo una incomodidad que no sabía cómo expresar Isabel no te estoy pidiendo nada imposible su tono cambió de inmediato a uno suave casi seductor solo quiero que priorices nuestra relación Isabel se sentía atrapada en sus palabras como si de alguna manera cada argumento que Santiago daba fuese irrefutable comenzó a dudar de sí misma a preguntarse si realmente estaba fallando en su compromiso sin embargo algo en ella se resistía a aceptarlo del todo días después Santiago comenzó a aparecer en lugares que Isabel frecuentaba sin previo aviso siempre justificándolo con alguna razón aparentemente lógica es que quería darte una sorpresa decía con una sonrisa enigmática no puedo dejar de pensar en ti pero poco a poco Isabel notó que sus sorpresas se convertían en momentos incómodos una noche mientras cenaban en un restaurante de luces tenues y música suave Santiago dejó su rostro frío casi inexpresivo cuando Isabel recibió un mensaje de su amiga Claudia ¿por qué tienes que responder de inmediato? le cuestionó él fijando su mirada en la pantalla del celular de Isabel me parece una falta de respeto Isabel quien ya se sentía en deuda por cada uno de los gestos de Santiago optó por guardar el teléfono pero el miedo comenzó a aparecer en su pecho como una alerta sutil que no podía ignorar una noche lluviosa en el apartamento de Santiago ¿por qué estás tan callada Isabel? preguntó Santiago con un tono que combinaba frialdad y una calma desconcertante no lo sé siento que a veces me cuesta hablarte de ciertas cosas admitió ella en un intento de expresar su incomodidad Santiago la observó con una mirada que por un instante la hizo sentirse transparente como si él pudiera ver cada rincón de su mente luego con un tono tranquilizador y seductor Santiago sonrió no tienes que sentirte así conmigo acaso no soy yo el que siempre está para ti dijo pero había algo en su tono que sonaba más a reproche que a consuelo esa noche Isabel se quedó en su apartamento pero sus pensamientos la mantuvieron despierta se sentía confundida y atrapada en un torbellino de emociones había algo en Santiago que la inquietaba pero aún no podía ponerle nombre sin embargo cada vez que intentaba confrontarlo sobre sus dudas él encontraba las palabras exactas para convencerla de que sus temores eran infundados un día de diciembre en un parque Santiago la tomó de la mano y sin previo aviso le dijo Isabel quiero que renuncies a tu trabajo no necesitas trabajar yo puedo cuidarte Isabel lo miró sorprendida y confundida su trabajo era su pasión y renunciar significaba dejar una parte de su vida que valoraba profundamente pero Santiago me gusta lo que hago no quiero dejarlo respondió tratando de mantenerse firme acaso no confías en mí preguntó él mirándola con esa expresión que parecía atravesarla Isabel sintió que su argumento se desmoronaba él sabía exactamente cómo hacerla sentir culpable como envolverla en una red emocional de la que era casi imposible escapar pero en el fondo esa sensación de incomodidad crecía más y más como una advertencia constante esa noche en casa de Isabel Santiago irrumpió en su apartamento después de que ella no respondiera a uno de sus mensajes durante una cena con su hermana ¿por qué me ignoraste? preguntó en un tono bajo y contenido que resultaba aún más perturbador Isabel sintió un nudo en el estómago no esperaba que él apareciera de esa forma sin aviso sin respeto por su espacio personal su corazón latía con fuerza y por primera vez comenzó a temer lo que Santiago pudiera hacer no estaba ignorándote solo estaba con mi hermana Santiago creo que necesitamos hablar sobre cómo nos estamos relacionando intentó decir aunque sus palabras apenas salían de sus labios Santiago se quedó en silencio su rostro inexpresivo y luego con una sonrisa gélida se acercó a ella Isabel yo sé lo que es mejor para ti no necesitas nada más que mi compañía dijo y mientras lo decía Isabel sintió que algo en su interior se quebraba Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras Santiago se acercaba aún más su mirada fija y fría con una intensidad que la hacía sentirse vulnerable y pequeña ella intentó retroceder pero él tomó su mano con fuerza sujeta con una suavidad calculada que parecía diseñada para que ella no pudiera liberarse pero sin que pareciera una amenaza evidente Santiago necesito espacio necesito pensar dijo intentando sonar tranquila aunque su voz apenas disimulaba el temblor de su creciente ansiedad Santiago soltó su mano pero su mirada seguía clavada en ella casi como si intentara perforar su mente y desentrañar cada pensamiento luego su expresión cambió y su tono volvió a ser afectuoso como si la conversación no hubiese tenido lugar Isabel solo quiero lo mejor para ti pero si es lo que necesitas claro tómate tu tiempo para pensar dijo y luego le acarició el rostro con una ternura que en ese momento se sentía casi irreal como un contraste perturbador esa noche cuando Santiago se fue Isabel cerró la puerta apoyando la frente contra la madera respirando profundamente su cuerpo estaba rígido como si hubiera estado reteniendo el aire durante toda la conversación finalmente se permitió llorar sintiéndose atrapada entre el cariño que sentía por él y la incomodidad que esa relación le provocaba días después en la oficina de Isabel era una tarde gris y desde su escritorio Isabel miraba por la ventana el cielo nublado sintiendo una presión en el pecho que se volvía casi insoportable su teléfono vibró era un mensaje de Santiago te extraño cuando nos vemos no quiero que esté sola sintió una mezcla de enojo y confusión Santiago le había dicho que le daría tiempo pero ahora una vez más parecía que no podía soportar que ella tuviera un espacio solo para ella intentó ignorar el mensaje pero otro mensaje llegó casi de inmediato porque no contestas ¿todo bien? suspiró y con una mezcla de incomodidad y resignación respondió estoy ocupada en el trabajo nos vemos luego esa noche al llegar a su apartamento Isabel no esperaba encontrar a Santiago en la puerta de su edificio esperándola bajo la lluvia su figura impecable como siempre destacaba en la penumbra y aunque él sostenía un paraguas parecía no importarle que el agua le mojara el abrigo ¿qué haces aquí? preguntó ella intentando ocultar el sobresalto en su voz quería verte sentí que te necesitaba cerca respondió él con una sonrisa que intentaba ser cálida pero que a Isabel ahora le parecía inquietante Santiago me dijiste que respetarías mi espacio le recordó ella intentando sonar firme lo sé Isabel lo sé es sólo que cuando no estás siento que una parte de mí se desmorona tú eres mi ancla dijo con una sinceridad que desarmó a Isabel por un momento Isabel quiso creerle quiso pensar que su amor por ella era genuino pero cuando entraron juntos al apartamento Santiago comenzó a recorrer la casa con su mirada minuciosa como si inspeccionara cada rincón ¿recibiste visitas? preguntó al ver una taza de café en la mesa del salón sí mi amiga Clara vino en la tarde respondió Isabel y de inmediato notó como la expresión de Santiago cambiaba su mirada ahora era inquisitiva como si estuviera buscando una mentira en cada palabra de ella Clara repitió su voz casi en un susurro me parece curioso que no me lo mencionaras antes Isabel sintió una punzada de enojo mezclada con miedo intentó calmarse respirar profundo recordarse que era su apartamento y que ella no tenía que dar explicaciones Santiago necesito que confíes en mí no tengo nada que ocultarte pero el solo la miró en silencio durante unos segundos y luego sonrió como si su desconfianza hubiese sido solo una broma claro que confío en ti Isabel no te preocupes dijo pero en su mirada aún brillaba esa frialdad que le ponía los nervios de punta una semana después durante una cena en un restaurante estaban cenando en un restaurante elegante uno de esos lugares con luces tenues y música suave Isabel intentaba disfrutar la velada pero una vez más sentía la presión de Santiago sobre cada uno de sus movimientos al parecer él notaba cada vez que su atención se desviaba de él y cada vez que ella intentaba mencionar algún logro personal o compartir algo sobre su día él cambiaba de tema o desviaba la conversación hacia sí mismo te he contado sobre la reunión que tuve con el director del proyecto ¿verdad? comentó sin esperar su respuesta y continuó hablando con una intensidad que dejaba a Isabel cada vez más relegada de pronto Santiago la interrumpió sabes Isabel he estado pensando que tal vez deberías alejarte de algunas de tus amigas a veces siento que no son buena influencia para ti dijo con un tono casual como si fuese un simple consejo ¿por qué dices eso? ellas son mis amigas de toda la vida replicó Isabel sintiendo una mezcla de sorpresa e indignación es solo una sugerencia no quiero que pienses que intento controlarte pero creo que nuestra relación es lo más importante en este momento ¿no crees? preguntó mirándola con esa sonrisa que mezclaba ternura y un leve toque de amenaza Isabel no respondió su mente estaba en caos intentando encontrar sentido en lo que Santiago le pedía mientras en el fondo de su ser crecía la sospecha de que algo no estaba bien unas semanas después en el cumpleaños de Isabel sus amigos la habían convencido de hacer una pequeña reunión en su apartamento para celebrar su cumpleaños era una noche alegre llena de risas y buenos momentos pero cuando Santiago llegó la atmósfera cambió al principio él se unió a las conversaciones pero poco a poco comenzó a hacer comentarios sutiles que pasaban desapercibidos para los demás pero que Isabel entendía perfectamente ¿y tú también estás invitado Juan? preguntó Santiago a uno de los amigos de Isabel con un tono sarcástico que dejó a Juan incómodo claro Isabel es mi amiga respondió Juan mirando a Isabel con una expresión de desconcierto Isabel sintió como el ambiente se volvía tenso y cada vez que intentaba hablar con alguien Santiago intervenía como si quisiera asegurarse de que ella no tuviera ni un solo momento para disfrutar por su cuenta finalmente sus amigos comenzaron a irse temprano y la velada que había empezado alegre terminó en un silencio incómodo cuando el último invitado salió Santiago cerró la puerta y la miró con una expresión que le heló la sangre ¿por qué tenías que invitar a tanta gente? le preguntó en un tono bajo casi susurrando son mis amigos Santiago quería celebrar mi cumpleaños con ellos respondió Isabel sintiéndose exhausta y con el corazón acelerado Santiago no dijo nada por un momento pero sus ojos reflejaban una mezcla de desprecio y control que nunca antes había visto espero que la próxima vez pienses en nosotros primero Isabel no necesito competencia dijo y su voz sonó tan helada que Isabel sintió que su confianza se quebraba esa noche cuando Santiago se fue Isabel se quedó en el sofá sintiéndose atrapada en una red invisible sabía que algo estaba mal pero cada vez que intentaba confrontarlo o poner distancia él encontraba una manera de manipularla de hacerla dudar de sus propias decisiones días después en un encuentro inesperado con Clara Isabel se encontraba caminando por el parque cuando vio a su amiga Clara quien le lanzó una mirada preocupada al verla Isabel todo bien hace tiempo que no sé nada de ti estás bien le preguntó Clara sosteniéndola de los hombros y mirándola con genuina preocupación Isabel sintió un nudo en la garganta por un instante quiso contarle todo desahogarse y liberarse del peso que llevaba encima pero algo en ella tenía las consecuencias sí todo bien he estado ocupada mintió intentando sonar convincente es por Santiago insistió Clara notando la vacilación en la voz de Isabel Isabel la miró y en sus ojos se reflejaba el miedo y la angustia que intentaba ocultar no pudo responder Clara la abrazó en un gesto de apoyo silencioso que hizo que Isabel se diera cuenta de lo sola que se sentía atrapada en una relación que parecía consumir cada pedazo de su ser una tarde lluviosa en el apartamento de Isabel Isabel estaba sentada en su sala mirando la lluvia caer por la ventana mientras sus pensamientos giraban en torno a Santiago los últimos meses habían sido un torbellino de emociones cada vez que intentaba alejarse él encontraba la manera de hacerla volver siempre sabía qué palabras decir cómo manipular sus emociones para que sintiera culpa o miedo de perderlo era como si él tuviera el control de cada aspecto de su vida y esa idea le producía un escalofrío cada vez que intentaba imaginarse fuera de la relación de repente un mensaje apareció en su teléfono voy para allá era Santiago y no había preguntado si podía venir simplemente había decidido que estaría en su casa Isabel sintió un nudo en el estómago una mezcla de temor y resignación pero esta vez había algo más algo dentro de ella estaba comenzando a quebrarse cuando Santiago llegó su rostro estaba inusualmente serio sin mediar palabra se sentó frente a ella y comenzó a mirarla fijamente con una frialdad que Isabel no había visto antes he notado que últimamente estás distante dijo con una voz suave pero cargada de reproche como si estuvieras guardando secretos Isabel intentó hablar pero Santiago levantó una mano interrumpiéndola no Isabel escúchame no estoy aquí para que me expliques nada estoy aquí porque necesito que entiendas algo yo no acepto que me ignores y mucho menos que intentes huir de mí sabes que tú y yo estamos destinados a estar juntos ¿verdad? ella lo miró sintiendo que el miedo aumentaba en su interior pero algo en sus palabras en su tono de voz tan calmado y calculador despertó en Isabel una mezcla de rabia y valentía que nunca antes había experimentado Santiago no puedo seguir así no puedo seguir en una relación en la que siento que no puedo respirar en la que no soy libre de tomar mis propias decisiones dijo tratando de mantener su voz firme Santiago esbozó una sonrisa pero no era una sonrisa amable era una mueca fría casi de burla ¿crees que puedes dejarme? preguntó su voz gélida y calculadora Isabel tú eres mía eres parte de mi vida y no voy a dejar que te vayas tan fácilmente la intensidad de su mirada era abrumadora y por un momento Isabel sintió que estaba atrapada que no había escapatoria Santiago avanzó hacia ella acercándose lentamente hasta que pudo susurrarle al oído nadie más te entenderá como yo nadie más querrá protegerte como lo hago yo sabes que lo que tienes conmigo no lo encontrarás en ningún otro lugar así que ¿a dónde irías? Isabel sintió su corazón acelerarse pero algo en sus palabras hizo que su miedo se transformara en determinación recordó cada momento en que él la había humillado cada vez que había tratado de hacerla sentir pequeña cada vez que había invadido su vida controlado cada aspecto de su existencia finalmente sus ojos se encontraron con los de Santiago y esta vez había una chispa de rebeldía en su mirada Santiago te vas a ir ahora dijo con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma él la miró atónito y por un instante su expresión fría se transformó en una mezcla de sorpresa e ira su control sobre ella ese poder que tanto disfrutaba estaba comenzando empezando a desmoronarse frente a él perdona respondió con una sonrisa sarcástica me estás echando no tienes idea de con quién estás hablando lo sé muy bien respondió Isabel sintiendo como una oleada de seguridad crecía en su interior y también sé que esta es la última vez que vamos a vernos Santiago frunció el ceño y avanzó hacia ella pero Isabel no se movió no había más temor en su mirada solo una resolución firme que él no había visto antes Isabel no puedes hacer esto no puedes dejarme nadie te amará como yo su voz se tornó más agresiva y su rostro antes calculador ahora revelaba una mezcla de desprecio y desesperación Santiago no es amor lo que tienes por mí es control y yo ya no estoy dispuesta a vivir así dijo ella su voz firme y tranquila él respiró hondo cerrando los ojos un momento intentando recobrar el control que se le escapaba pero cuando volvió a abrirlos vio que Isabel no iba a retroceder esta vez él no tenía el poder sin decir una palabra más se dio media vuelta y salió del apartamento cerrando la puerta con fuerza en las semanas siguientes Isabel comenzó a sentir como el peso de la relación se desvanecía poco a poco al principio el temor de que él volviera a aparecer era constante pero con el tiempo empezó a reconstruir su vida a sentir la libertad que no había sentido en meses Santiago intentó llamarla le envió mensajes incluso apareció en su trabajo en una ocasión pero ella no se dio mantuvo la distancia convencida de que no permitiría que él volviera a controlar su vida una tarde mientras caminaba por el mismo parque donde había conocido a Santiago Isabel se detuvo y respiró profundamente el aire fresco llenó sus pulmones y por primera vez en mucho tiempo sintió paz su vida estaba lejos de ser perfecta pero ahora era suya la historia de Isabel refleja el oscuro proceso de estar atrapada en una relación con alguien que muestra características tanto narcisistas como psicopáticas a través de los eventos y las interacciones con Santiago vemos como estos rasgos se manifiestan en el comportamiento de él y como impactan profundamente a Isabel llevándola al límite emocional analicemos los elementos que revelan estos aspectos en Santiago y el impacto que tienen en la protagonista 1 el encantó inicial y la fachada de perfección desde el inicio Santiago muestra un encantó cautivador un recurso común en las personalidades narcisistas y psicopáticas la primera fase de la relación de Isabel está llena de gestos y detalles que aunque parecen románticos están cuidadosamente diseñados para seducirla y ganar su confianza este bombardeo de amor es una técnica de manipulación que Santiago utiliza para que Isabel crea que él es el compañero perfecto creando un lazo emocional que más adelante le será difícil de romper este comportamiento es característico en los narcisistas quienes proyectan una imagen idealizada para atraer a su pareja y establecer el control desde el principio 2 la necesidad de control y la invasión del espacio personal a medida que la relación avanza Santiago comienza a mostrar signos claros de control sobre Isabel él revisa sus actividades le pregunta sobre cada detalle de su vida y se presenta sin aviso en lugares donde ella se encuentra esto muestra una obsesión por invadir su espacio personal lo cual no sólo denota su carácter controlador sino también el desprecio por los límites personales de Isabel los psicópatas en particular carecen de empatía y no respetan las necesidades o deseos de los demás algo que se evidencia en cómo Santiago manipula las emociones de Isabel y trata de imponer su voluntad en cada aspecto de su vida 3 la manipulación emocional y el juego de culpa Santiago utiliza técnicas de manipulación emocional para hacer que Isabel dude de sus propias percepciones cuando ella intenta confrontarlo o expresar sus necesidades el voltea la situación sugiriendo que ella es la que está equivocada logrando que se sienta culpable o egoísta por querer un espacio propio esta manipulación es una forma de gaslichting una táctica común en personas con tendencias narcisistas y psicopáticas que buscan desestabilizar a su pareja para obtener control total al hacer que Isabel cuestione sus propios sentimientos y percepciones Santiago asegura que ella dependa emocionalmente de él 4 la falta de empatía y la indiferencia hacia los sentimientos de Isabel un rasgo distintivo de Santiago es su absoluta falta de empatía las personalidades psicopáticas en particular no pueden conectar genuinamente con las emociones de otros en cambio ven a las personas como objetos para satisfacer sus propios deseos y necesidades en múltiples ocasiones Santiago ignora o trivializa los sentimientos de Isabel mostrando indiferencia cuando ella expresa sus inquietudes su frialdad se vuelve más evidente cuando ella intenta establecer límites y él responde con una sonrisa sarcástica o con una respuesta calculada minimizando sus necesidades y en cambio enfatizando su derecho a saber todo sobre ella 5 el desprecio y la manipulación del círculo social de Isabel otro aspecto importante es como Santiago interfiere en las relaciones de Isabel con sus amigos y su familia a lo largo de la historia él le sugiere que se aleje de ciertas personas y critica a sus amistades sembrando dudas en ellas sobre la influencia que tienen en su vida este es un método de aislamiento una táctica que los manipuladores suelen emplear para que su pareja dependa cada vez más de ellos en personas narcisistas y psicopáticas el aislamiento no sólo satisface su necesidad de control sino que también les permite manipular sin interrupciones externas 6 la progresiva pérdida de identidad de Isabel a lo largo de la relación Isabel comienza a perder su sentido de identidad moldeando sus deseos y acciones según los deseos de Santiago esto es característico de una relación con un manipulador narcisista que necesita que su pareja se convierta en una extensión de sí mismo Santiago no muestra interés en Isabel como persona independiente en su mente ella existe para satisfacer su ego y reforzar su imagen de poder Isabel atrapada en esta manipulación constante comienza a dudar de su propio valor y propósito fuera de la relación 7 la intimidación y la amenaza de represalias hacia el final de la historia cuando Isabel intenta alejarse Santiago revela un lado más intimidante su frialdad calculada y su actitud amenazante muestran el potencial de violencia emocional que caracteriza a las personalidades psicopáticas la capacidad de Santiago de alternar entre el encantó y la intimidación es una táctica que usan para mantener a su pareja sumisa asegurando que el temor a las represalias limite sus intentos de independencia 8 la liberación de Isabel y la reconstrucción de su identidad del momento en el que Isabel finalmente se da cuenta de que está atrapada en una relación insostenible marca el punto de inflexión la mezcla de manipulación control falta de empatía y desprecio la empujan a tomar la decisión de liberarse cuando enfrenta a Santiago y le pide que se vaya Isabel recupera su voz y su poder reconociendo que él no tiene control sobre su vida la liberación de Isabel es un acto de valentía pues se enfrenta a una figura que ha dominado cada aspecto de su existencia pero ella elige priorizar su bienestar y autonomía esta última acción rompe el ciclo de dependencia y control permitiéndole retomar las riendas de su vida conclusión el impacto de una relación con una personalidad narcisista y psicopática la historia de Isabel muestra los efectos devastadores de una relación con alguien que combina rasgos narcisistas y psicopáticos estos individuos son hábiles manipuladores expertos en encontrar y explotar vulnerabilidades emocionales Isabel quien empezó como una mujer independiente y segura de sí misma termina sintiéndose atrapada aislada y desorientada su experiencia nos recuerda que el abuso emocional y el control pueden tomar formas sutiles que no siempre son fáciles de detectar al final la valentía de Isabel al enfrentarse a Santiago y recuperar su libertad es una lección sobre la importancia de la autovaloración y la fortaleza emocional escapar de una relación con alguien tan manipulador es un proceso desafiante pero el acto de poner límites y priorizar la propia paz emocional es un paso crucial hacia la sanación la historia de Isabel destaca la importancia de reconocer los signos de una relación tóxica y de recordar que merecemos relaciones basadas en el respeto la empatía y el apoyo mutuo alguna vez te has relacionado con alguien como Santiago que manipula y controla cada aspecto de tu vida como vimos en la historia de Isabel ¿has sentido que estás perdiendo tu identidad y tu paz emocional en una relación? si alguna de estas situaciones te resulta familiar es importante reflexionar sobre lo que estás viviendo cuéntanos en los comentarios cómo has afrontado estos desafíos o si crees que estás en una relación similar si es así te animamos fervientemente a que tomes la decisión de salir de ahí y busques apoyo recuerda que mereces vivir en un ambiente de respeto y tranquilidad y el primer paso es reconocer que tu bienestar debe estar por encima de cualquier relación tóxica para reforzar esta independencia emocional y fortalecer tu amor propio te recomendamos el curso 30 días de amor propio de Rolando Goicochea cuyo enlace encontrarás en el primer comentario este curso está diseñado para ayudarte a reconectar contigo mismo y a construir una relación saludable contigo lejos de las influencias tóxicas no olvides suscribirte al canal para más contenido que busca tu bienestar emocional y compártelo con quienes puedan necesitarlo hasta pronto y compártelo